Buenos días Buenos días desde nuestro nuevo apartamento en la costa de Croacia Nos hemos despertado la mar de bien en este sofacama de aquí Nos trataron como reyes, le preguntamos a un campesino si podíamos poner la tienda en el huerto y nos trajo a su apartamento Cerramos con ellos, es alucinante como la gente te acoge, la gente en los pueblecitos pequeños es cada vez más amable y más confiada cuanto más pequeños el pueblo La gente con la que hemos hablado de pueblos pequeños, impresionante Es espectacular, impresionante Bueno, ayer te digo, como si fuéramos hijos nuestra tarde Y ahora toca despedirse de esta fantástica familia y empezar un nuevo día Es una super casa, eh, la verdad Tienen ahí un barco Y los barcos estos son sobre todo de gente de Austria Que en verano viene aquí, le alquila los apartamentos, le alquila el espacio para dejar el... ¡Ay, la abeja! ¡Hombre! Que por cierto, nos han regalado como mandarinas de estas como un kilo, o sea, muchísimas Y eso nos ha obligado a despertarnos por la noche varias veces a mear, porque... Es que a mí yo se me perdiste en la cárcel Vale, pues no, olvídate de eso No sé si ha dicho que entremos ¿Ah, sí? No sé, no sé ¡André, André! ¡Ah, entré! ¡Ah, entré! ¡Bueno! 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 ¿Qué tal? ¡Bueno! ¿Bueno! ¡Bueno! ¡Muy buenas! ¡Buenas noches! ¡Ah, muy buenas! ¡Sí, bien! ¡Ay! ¡Bueno! No hay problemas. No hay un buen viaje, un buen viaje y un buen contenido. Si vienes alguna vez a la ruta, vienes aquí. Vienes aquí. ¿Cuándo te cuento? ¿Cuándo te cuento? ¿Cuándo te cuento? Madre mía. Mamma mía. Mamma mía. A ver, con esto arribamos seguro a Grecia. Seguro. Limamos muchos problemas. No hay problemas. No hay problemas. Gracias. Gracias por ti todo. Buena ruta, buena ruta. Ok. Gracias. Que vaya bien. Gracias. 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 Madre mía. Llevamos como dos kilos de mandarinas. Encima. Encantan las mandarinas. Ha visto el casco colgando de la bici la señora y ha metido como ocho o diez mandarinas más. Muy bien. Ahora no estoy listo. No estoy listo. No solo aquí. No estoy listo. No estoy listo por la mañana. No estoy listo. Nos hemos parado aquí a comernos unos higos que nos ha regalado nuestra amiga. Me sabe muy mal decirlo pero ya no me acuerdo de su nombre. Pero qué problemas tienes tú con los nombres croatas. Si son súper fáciles de recordar. Yo creo que era algo así como Daglava o algo así. Pero... En realidad no importa porque... No sé. Está un poco feo olvidarse de los nombres de la gente. Bueno, seguro que tú te has olvidado alguna vez de un nombre de alguna persona. Y en español te digo, ¿eh? Lo que importa es el recuerdo que tenemos de ella. Además nos hemos intercambiado teléfonos. O sea que probablemente nos volvamos a ver. Pues nuestra amiga nos ha regalado estos higos riquísimos. De su huerto. Que nos vamos a comer ahora. Que encima dan un montón de energía. Mmm... Muy bueno. Natural. Higos. Energía. Vitamina. Panadería al lado. No, mira que bien. Estamos yendo hacia una zona de picnic. Porque mira, nos apetece. Somos así de chulos. Que hemos dicho... Que queremos entrar como señores. Para comer. Y así también pues nos metemos un poquito por los pueblos. También vamos a comprar un poquito de pan. Que encontramos. Que encontramos. Y bueno, pues cositas de la ruta. De vivir nomada. Puede ser que esté ante el limón más naranja que he visto nunca. Espero que sea limón. Yo también lo espero. Muy naranja, eh. Como vas a comer espaguetis al naranjillo. Al naranjito. Este es naranjito. No. 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 Después del puente del infierno, estamos en una gasolinera buscando agua, aqua, ¿esta el agua? ¿Tú crees que será potable? A ver... A ver, el lavabo este... Habrá que pedir la llave... ¡Ah, mira! ¡Premio! ¡La agüita! ¡Ahí lo tenemos! Si eres de ese tipo de personas que tiene un grifo en su casa, date por afortunado. Nosotros no tenemos la suerte de tener un grifo en la bici. Es que vaya, aún has liado, ¿eh? Para llenar una bolsa de agua, ni que te hubieran pedido, yo qué sé, hacer una matriz. Y esto debería llegar así. Muy bien. Ahora, ya está. ¿Y de ahí ya no se mueven? Esto no se mueve ni... aunque no pase un camión por encima. ¡Que no cojan más pan, hombre! ¡Trae! Esto no se... ¡Ah! 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 Esta carretera está siendo un horror. Es muy transitada, al principio no había casi coches, pero ahora hay un montón de camiones que a nosotros nos ha pasado un camión súper cerca antes. Yo no sé ni cómo uno nos ha tocado. Bueno, parece que Óscar ha encontrado algún sitio por aquí. A ver este camino por dónde nos lleva. Bueno, vamos a ver por este caminito de piedra. Parece que esto es una propiedad privada, está claro. Pero esto de aquí ya no lo tengo tan claro. Estos muros, este tipo de muros, no estos. Estos son actuales. Pero estos están en toda la costa croata. Y al principio no sabíamos qué era, porque está todo plagado. Sobre todo con la vista de drone se ve muy claramente. Parece como laberintos de piedra. Y no sabíamos qué era. Buscando nos informamos y resulta que eran la forma que tenían anteriormente de dividir las parcelas, las parcelas para cultivar, de cultivo, y proteger la cosecha, las plantas, el huerto, del bura, que es el viento este que os decimos que hay en Croacia. Pero bueno, ahora la mayoría no pertenece a nadie. Son antiguas parcelas que además estos muros están hechos sin ningún tipo de cemento ni nada. Están cogidas las piedras, cuidadosamente, para formar este muro que es prácticamente inquebrantable. Por lo menos por el viento es inquebrantable. Y bueno, a ver si encuentro por aquí. Venga, tú puedes. Joder, cómo pinchan las plantas estas. Voy con la piedrecita, parece una tontería y no veas cómo cuesta subirla. Venga, hombre, fuerza ahí. Espera, espera. Ya lo tengo. Espera, espera un momento. ¡Vamos! Y así se busca habitación por aquí en Croacia. El equivalente de estar por aquí ahora sería estar paseando por el pasillo del hotel buscando tu número de habitación. Es lo mismo, pero en versión nómada. En versión bicicleta. Ahora mismo ya has llegado, has encontrado tu habitación de hotel y estás entrando en la habitación. Vale, pero vas un poco cargado con las bolsas de la compra, ¿vale? Cuidado el pedal, el pedal. El pedal de la derecha. A ver esa cadena. ¡Ay madre! Esto sería el equivalente de entrar borracho a la habitación. Pues aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Yo creo que esta es la mejor zona. De hecho, me atrevería a decir que aquí alguien ya ha estado, porque está muy planito. Si queremos haber llenado los vidales, también te lo digo, pero bueno. ¡Dios! ¡Gracias!